Se le acercó mucho al pecho. A la teta, sí. Y Plutón en la teta, con las tetas que tengo yo. Y acá a Plutón en el pecho se le está aumentando mucho, ¿entendés? Sí, es tremendo. Crece. Entiendo. Las piezas que hemos hecho en la casa de ella. Por eso yo le llevo las bombachas, porque yo las pierdo. Yo le tiro un piso enorme. ¡No! ¡Me vació agua la ropa! Pero yo no encuentro las bombachas, Libón. Sí, también es tuyo. ¿De quién es? Tuyo también. ¿Ese tallo de quién es? Libón no muestres más que eso. Muy flaquita. ¡Vos levantate! ¡Vos levantate! ¡Ay, Dios mío! ¡Pela culo! ¡Pela por favor! Pero yo... ¡Pero no, no, no! ¡De verdad! ¡Tienen el mismo talle! ¡No, tienen el mismo talle! ¡Libón, en el horario! ¡Tienen el mismo talle! ¡Ese es el mismo talle! ¡Usamos la misma bombacha! ¡Claro! ¡Pero yo que no lo sabía! ¡Claro que yo! Bueno, ahora que hable la diputada. ¡Mira, Libón! ¡Es la misma bombacha! ¡Se va también! ¡Bien! ¡Todas las mucamas se van! ¡Se van! Bueno, pero eso porque no te soporta, Libón. Queremos hacerte unas preguntas porque quiero que también la gente sepa... Habla en singular, cobarde, de mi vida. ¡Ay, pero...! Yo te adoro, pero yo te adoro. Pero espera que hable Gascón. A ver... ¡Es tremenda! Cuando toma de más, es tremenda. Bueno, bueno... Esa es una cosa. Ahora, el implante de Rucau, ¿prende o se seca? Queremos saberlo. ¿Pero dónde? ¿Abajo? No, la cabeza de arriba, Libón, por favor. Pero mi amor, ¿qué cabeza? En la cabeza se hizo un implante. ¿Se le prendió? No, le prendió la cabeza. No, no puede pasar. ¿Se le prendió? Es que va a pasar... ¡Ah! ¿Y ahora estaciona solo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar con Alderete, por favor, Libón? ¿Qué va a pasar? Ah, porque te estás consultando como vidente. Como vidente, claro. Yo no sabía. Uy, Alderete está... ¿Sabés qué está haciendo? Puso un puesto de empanadas en La Rioja, sí. ¿Alderete? Yo no lo sabía, no me contó el amigo mío, pero voy a averiguar esto, Libón. No, pero mi amor, de verdad, puso un puesto de empanadas en La Rioja y le va muy bien. Otra cosa, María Julia... Pero esto es para disimular un poquito. Escúchame, hablando de María Julia... María Julia, consigue pareja en la cárcel. Queremos saber cosas así, elementales. Hablando de María Julia, mira acá, tesoro. ¿Qué haces cruzando todas las mañanas al shopping center con hortalizas, vos? ¿Ah? ¿No? Eh, discúlpame, Susana, nos vamos a tener que ir, porque... Le estás llevando, le estabas llevando... Hortalizas. Pepino, zanahoria. Ah, Libón, por favor, Libón. Me lo le llevas, no sabía. Para mí esto es incontrolable. Es incontrolable. Bueno, pero de todas formas... Todas las mañanas se van en shopping. Ah, no sabía. O sea, soy vegetariana por momentos también, Libón. Ustedes, no, vegetarías, almuerzo, me parece. Esto no para más. Esto, la semana que viene lo seguimos. Lo seguimos, ¿por qué? Porque ahora, mira, me pasé de horario, pero tengo que cortar. Pero la semana que viene me lo terminamos. Por favor, por favor, porque yo en mi tragedia... Menos mal que la protege, yo te lo juro que la protege. Menos mal que la protege. A la que la protege a la hija. Nos vamos al corte, por favor. Menos mal. Menos mal que la protege. ¡Gracias!